Fue una labor de ustedes y en la que también el Centro Cultural de la Cosa ha participado en una gran reacción muy saludable de la opinión pública católica que no vamos a permitir que nos corten nuestros derechos de culto de una nación que es católica, nació católica y será católica y todavía es el 80% de católicos en Colombia. Por lo tanto, les hago partícipe de eso. En este momento ya hay una decisión política y todo eso surgió a partir del 3 de septiembre de este año en que el Centro Cultural Cruzada, presidida por la imagen peregrina de Pátima, tuvo oportunidad de estar aquí en el aeropuerto haciendo una gran reacción. Muchas gracias. Bueno, Demar, ¿están hablando otra vez de la guerra entre Opaín y católicos por el oratorio en el aeropuerto El Dorado? Pues un asunto que te da por fortuna muy bien para la comunidad católica. Luego de unos varios días y de protestas, unas protestas como debieran ser todas las protestas, doctor Fernando, de los grupos católicos en Bogotá, el obispo de la diócesis de Fontibón, Juan Vicente de Córdoba, dio a conocer que el oratorio católico que hay en el aeropuerto El Dorado se mantendrá, que no se va a desmontar. Se reunieron el 22 de septiembre, ayer, el arzobispo de Bogotá, Monseñor Luis José Rueda, el doctor Mauricio Osa, presidente de la Junta Directiva de Opaín y su equipo de trabajo para llegar a ese acuerdo. Después de, recordemos que se inició el desmonte del oratorio, los católicos hicieron protestas, llegaron hasta allí, llevaron imágenes y mantuvieron, se mantuvieron en oración durante varias horas, muchos de ellos, hasta lograr la presión necesaria para que no se desmontara. Por esa razón, lo que se acordó es que van a mantener el oratorio, pero además que van a buscar cómo acondicionar otro espacio, que sea una sala que llaman ellos multiconfesional para otros credos religiosos en el aeropuerto, sin quitar el oratorio que ya estaba dispuesto, y que volverá a recuperar la forma que tenía antes de que lo desmantelaran, como lo hicieron, para convertirlo en un sitio de, ¿cómo se llama?, de oración neutro, algo así, dijo la alcaldesa Claudia López en algún momento. Como dicen los muchachos hoy en día, y lo dicen desde hace tiempos, ¡qué oso! ¡qué oso! ¿Y el oratorio del Congreso de la República también van a hacer lo mismo? ¿Van a poner un oratorio multiconfesional? Desde la izquierda propusieron, presentaron una proposición que no he visto que haya sido votada, donde evidentemente lo que buscan es que se desmonte, para convertir eso en un centro de oración neutro también, como lo iban a hacer en el aeropuerto El Dorado. Ha habido manifestaciones de los congresistas católicos que se oponen a eso, y es que ¿a quién le hace daño el oratorio? ¡A nadie! Es que es realmente absurdo, y por fortuna el doctor Fernando se mantiene, no han dicho nada al respecto, pero qué mal que pretendan también cercenar el derecho a él, ¿y por qué tienen que cambiarlo? Porque uno u otro lo dice, ¡qué difícil es ver qué hacen en estos momentos! ¿Y cuáles son los musulmanes que están en el Congreso de la República? No conozco a ninguno, ¿sabe? De esos 288 congresistas no conozco a ninguno que sea musulmán, por ejemplo. Bueno, para que vaya a rezar al oratorio, estas son cosas francamente ridículas, el país no se puede entretener en eso, por Dios, tenemos la droga, tenemos la violencia, tenemos la pobreza, tenemos la inflación, tenemos y tenemos y tenemos problemas por todas partes, para estar metidos en estas pequeñeces. Bueno, pero ahora pues, la señora Alcocer va rumbo a Japón con el canciller, ¿quién acompaña a quién? Porque si fuera la vicepresidente, es el ministro el que acompaña a la vicepresidente. Pero si es la señora Alcocer, ¿ella va de dama de compañía de Álvaro Leiva? Pues ¿o cómo es? No entiendo, no entiendo. Pero en fin, averigüe quién pagó los gastos, porque parece que estuvieron, que buen gusto para escoger hoteles si tienen. Que el hotel en que estuvieron en Londres es uno de los más costosos que hay, eso han dicho, eso han dicho. Averigüemos a ver dónde se alojó la señora, cuánto costó eso y quién lo pagó. Muy bien, y nos vamos con... Averigüemos a ver dónde se alojó la señora, cuánto costó eso y quién lo pagó. Averigüemos a ver dónde se alojó la señora.